Música Soy el doctor Guillermo Boyles Morales, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales, y profesor del posgrado de la Facultad de Arquitectura, ambos de la UNAM. Si se puede hablar de un espacio público, es precisamente el de los lugares por donde las personas de a pie nos movemos, es decir, las banquetas. No hay una cifra exacta, pero se calcula que podrían ser poco más de 500.000 kilómetros de banquetas las que están solamente en la zona metropolitana de la Ciudad de México. Y el asunto medular que yo estoy investigando con las banquetas es el de las personas que tienen alguna forma de discapacidad. Este es un universo a nivel nacional de 5.730.000 en cifras redondas, que viene siendo aproximadamente un 6% de la población total. Y para la ciudad tenemos 483.000 personas con alguna discapacidad. Y las dos principales discapacidades que nos atañen cuando pensamos en banquetas son las de aquellas que son invidentes, que representan más o menos un 28% de la población de personas con discapacidad, y sobre todo el más importante con el 58%, que es el de las personas que tienen problemas motoros. O sea que andan en silla de ruedas, tienen andadera o andan con muletas, que tienen problemas de movilidad. El gran problema sigue siendo el de las zonas periféricas, que son la gran mayoría de los centros urbanos de nuestro país. Entonces tenemos lugares como Ecatepec, Iztapalapa, en donde ni siquiera llega a haber banquetas, lo cual se convierte en un serio problema, no solo para las personas con discapacidad, sino para todos los individuos que nos movemos a través de las banquetas. Entonces esta desigualdad se magnifica cuando se trata de las zonas de mayor pobreza en el ámbito urbano. Allí el peligro, incluso se agrega el de que muchas de estas zonas se han desplegado sobre lugares de alta pendiente, en cerros, colinas y demás. Y entonces ahí la verdad, para las personas de la tercera edad y para las personas con discapacidad, es muy difícil. Ya hay muchas de estas personas que nunca salen de su casa porque se están exponiendo a un accidente fatal incluso. En la ciudad central hay rampas para las personas que van en silla de ruedas o que van jalando una carriola o una maleta incluso, o un diablito. Pero a medida que nos vamos alejando, ya no hay la menor consideración de adecuación en el diseño, en el diseño urbano, que es el campo en el que yo más me manejo. Hay un descuido brutal al que se agrega en buena medida también la irresponsabilidad de los conductores de vehículos automotores que se estacionan bloqueando las rampas para las personas que van en silla de ruedas y que incluso se molestan cuando uno les reclama porque están estacionados ahí. Entonces yo creo que es un problema de diseño, es un problema también de falta de planeación donde las autoridades, es un problema de corrupción, pero también es un problema de falta de conciencia de amplios sectores de la ciudadanía que no piensan más que en su comodidad y estacionan su auto sobre las banquetas o bloqueando las rampas. Creo que este es el drama más grave del panorama al que me estoy refiriendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!